qué tal mi gente cómo están hoy estoy dentro de mi casa porque les voy a enseñar al menos 10 plantas de interior que me van de maravilla pues he probado con varias y unas de me han escapado de morir y he tenido que sacarlas de nuevo para el patio así que quédense porque este vídeo va a estar espectacular bueno mi gente vamos a comenzar sin ningún orden en especial nada más por el orden en que las tengo aquí muchas de estas plantitas que les voy a mostrar así que comenzamos con esta planta de interior que es una calatea bueno ustedes saben que las calateas son muy difíciles pero esta en particular que es una calatea hornata pues le ha gustado aquí donde está y pues hace ya bastante tiempo que está en esta calatea acá y como ustedes pueden ver está muy bonita sus hojitas están muy brillantes y pues esta es una planta que se ha acomodado acá hay otras calateas que no he podido con ellas y he tenido que sacarlas porque se empiezan a morir rápidamente pues esta sería la planta número uno bueno la planta número 2 es esta potus que está aquí pues es una planta muy bonita que bueno esta es por general son de sus hojas variegadas es una planta colgante que resiste muy bien el interior de nuestras casas pues aquí como ustedes pueden ver pues esta parte de aquí está colgando hacia la primera planta de mi casa y esta planta potus pues es una planta que es muy resistente a estar dentro de casa se adapta también a condiciones de poca luz pero lo recomendable siempre es tenerla donde haya suficiente luz para que ella esté siempre muy bonito algo muy interesante con las plantas de interior es que necesitan bastante luz por lo general las plantas de interior que uno las expone a condiciones de mucha sombra entonces van a morirse son pocas las plantas que se adaptan a condiciones de muy poca luz dentro de una casa una de esas plantas es esta la lengua de suegra aunque realmente se llama sanseveria pero esta es una preciosa planta que así como puede estar fuera de casa al sol directo pues también le gusta estar dentro del hogar y dentro de casa pues hace una función fundamental esta hermosa planta yo ya les hice un vídeo de todos los beneficios que hay de tener una lengua de suegra dentro de casa y le va excelentemente bien estando dentro de nuestro hogar número 4 mi gente está esta plantita que le ha encantado también estar aquí dentro de casa como ustedes pueden ver pues es una peperomia y esta es una colgante y además sus hojitas son variegadas como ustedes pueden ver la verdad que tiene ya bastante tiempo de estar aquí dentro de la casa y le ha gustado porque de hecho está sacando nuevas ramitas con hojitas con hojitas que ya vienen bastante fuertes y se miran bastante verde citas sus nuevas hojas eso quiere decir que se ha adaptado bastante y pues sus ramitas colgantes están también muy bonitas bueno y como número 5 tengo aquí este precioso cactus mírenlo ustedes es un ripsalis aunque yo en un principio yo creía que este era un helecho pero en realidad este es un cactus es un ripsalis vean ustedes qué bonito está está pues desarrollándose e incluso está sacando nuevas ramitas que vienen pues muy bonitas este cactus yo lo tengo afuera en el patio y pues le va muy bien y este que que está aquí dentro de casa pues está también muy bonito ahí está en su maceta colgante y como pueden ver ustedes es una plantita también que es un cactus pero es un cactus que le gusta la sombra porque hay variedad de cactus que les gusta la sombra y este es uno de ellos pero siempre que haya suficiente luz en el puesto número 6 familia pues tengo esta preciosa que es una aglaonema creo que es una costatum es una plantita que le ha gustado mucho y hace muchos meses que está aquí dentro de casa y vean ustedes cómo se mantiene estas son hojitas nuevas y sus hojitas siempre están muy bonitas esta variedad de plantas pues tienen esta particularidad de que sus hojas son muy 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 bonitas y esta planta pues vive perfectamente bien dentro del hogar donde haya suficiente luz vean ustedes nada más es bonitas lo que sale directamente de abajo son las hojitas vean cada hojita viene directamente del suelo no viene de un tronco en particular sino que cada hojita sale independientemente directamente del suelo vean ustedes qué bonita número 7 es esta belleza que ustedes ya conocen que es la cuna de moisés pues que es una plantita que le encanta estar dentro de casa también miren está como tiene su follaje verdecito bien bonito de estas cunas de moisés pues hay unas que son pequeñas así como éstas y hay otras que crecen mucho más grandes y pues la cuna de moisés es una plantita que es muy agradecida y pues en condiciones de buena luz y siempre con el riego adecuado pues ella siempre va a florecer pues una hermosa planta que no debe faltar dentro de los hogares mi gente y es otra plantita que no van a tener problemas ustedes en tenerla dentro de casa porque le gusta en el puesto número 8 familia tengo esta que es una tracaena también se le conoce como palo de brasil pues resulta que esta plantita le voy a contar que esta plantita yo en cierta ocasión andaba pues tirando una basura en el basurero de aquí de la ciudad en el basurero municipal y me encuentro con que han ido a tirar esta planta ya de eso hace como tres años más o menos y me he encontrado esta planta estaba en otras condiciones porque la agarraron de basura y la tiraron y pues yo la recogí la sembré y ya tiene como unos tres o cuatro años de estar aquí en la casa lo que estoy viendo pues que ya dentro de poco le voy a hacer un cambio de sustrato para que sus hojitas pues se pongan más bonitas pero es una planta esta belleza que ustedes ven ahí no es este tronquito sino que esta que está aquí esta no sé exactamente el nombre pero creo que es una clorofitum esta no es la mala madre que echa a sus hijos así colgantes sino que esta pues es otra preciosa planta que le encanta estar dentro de casa porque le gusta mucho la sombra y pues siempre que hayan condiciones de buena luz y la van a tener así de bonita recuerde que si le está gustando este vídeo si le encantan las plantas si quieres saber más de huerto, de jardinería, de plantas de interior de plantas del patio, de abonos, de sustratos y de todo eso pues si todavía no estás suscrito lo invito, la invito a que se suscriba a este canal a que active la campanita y además déjeme un comentario cuénteme qué plantas de interior tiene usted dentro de casa y que están muy bien pues lo que tenemos acá mi gente es otra de la familia de las aglaonemas que estas plantas se caracterizan por tener unas hojas espectaculares y además son plantas que se adaptan muy bien a estar dentro de casa vean esta pues es de un tamaño mediano pero ese es el tamaño de ella y el tronquito de ella es blanco también siempre su sustrato permanece húmedo que es una particularidad de casi todas las plantas de interior que le gusta tener pues el sustrato bastante húmedo pero no encharcado así que esta aglaonema es otra belleza que le gusta mucho estar dentro de casa y que ella también tiene muchos años de estar aquí y está muy bonita pues esta nada más es una que está aquí como coladita pero también le gusta estar dentro de la casa y ahorita miren la estoy reproduciendo en agua y he hecho raíces pero mi gente termino este video mostrándoles este espectáculo de planta miren el tamaño nada más vean el tamaño esta también es una aglaonema yo les había dicho que eran 10 plantas pero prácticamente con esta sería la número 11 y esta es un espectáculo de planta porque está gigante está gigante como ustedes pueden ver pues es enorme esta planta y está muy bonita se ha adaptado perfectamente bien a estar dentro del hogar sus hojas están muy bonitas con colores muy vivos y la verdad que pues esta es una de las plantas más bonitas que están aquí dentro de la casa bueno mi gente es así de esta manera que concluyo el video del día de hoy espero que les haya gustado a mí me ha encantado hacerles este video y mostrarles todas estas bellezas que van muy bien dentro de nuestros hogares cuéntenme ustedes las plantas que ustedes tienen dentro del hogar por favor como siempre mi gente cuídense mucho que Dios me los bendiga a todos y a todas y va a ser hasta la próxima